En Sonora queremos a la familia unida, queremos a los sonorenses unidos. Feliz Día del Niño a todas y todos los niños de Sonora. Quiero decirles que me siento muy contenta de estar aquí, de acompañarlos en este día tan importante, de esta reapertura del parque infantil, de este lugar, que es tan importante para que nuestros niñas y niños puedan recrearse y puedan pasar un tiempo en familia. La familia es lo más importante, el pasar tiempo con nuestros hijos y con nuestros padres, nunca debemos de dejarlo a un lado. La familia es la base y el pilar de todos los valores, del respeto, del amor, del cariño, de los que le tenemos a nuestros hijos y de los que le tenemos a nuestros padres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!